en esta ocasión hemos venido a ver el campo agrícola y vemos cómo trabaja lo que es la maquinaria sonalica gold track esto es en el baile zapoetán el salvador acá vemos lo que es lo robusto que es la maquinaria y ya la veremos trabajar y vemos donde va pegando un paso una aplicación un paso nada más y ya estamos ya en el tractor donde vamos a poner la cuarta doble acá le estamos aplicando lo que es un paso de rastra donde ya se sacó el cultivo del maíz el cultivo de milpa y acá vemos el régimen de trabajo del tractor conalica gold track saludos cordiales amigos desde el valle de zapoetán el valle de las hortalizas y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Adiós. 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 Adiós.